En la 14 del Valle del Lili se encuentra Team Max, específicamente en el local 30 y 31. En esta tienda usted va a encontrar tenis para todos los gustos, para todas las edades. Tenis para realizar cualquier tipo de actividad física, ejercicio o deporte, con excelentes precios y descuentos permanentes, hasta del 50%. Y justamente que va a empezar esta temporada escolar, encuentra todo, morrales y zapatos escolares con precios increíbles. Ya saben entonces, Team Max, en la 14 del Valle del Lili, local 30 y 31.